Se van acercando las fiestas más esperadas del año. Solo tres días nos separan de las cinco jornadas de arduas celebraciones hasta que el cuerpo no aguante, donde por motivos de apuro compramos sin percatarnos en el estado de los alimentos. Justamente, para evitar la comercialización de la carne en descomposición, el Servicio Agrícola y Ganadero comenzó a fiscalizar las carnicerías de la capital regional. Hasta el momento, las fiscalizaciones que tenemos a la fecha es de 100, han aumentado con respecto al reporte anterior. Tenemos 20 sumarios sanitarios cursados hasta la fecha y el decomiso de carnes se mantiene en 2.500 kilos. Principalmente carnes que han estado sin su conservación adecuada, sin un origen comprobable y sin cadena de frío en la fecha. El Servicio Agrícola y Ganadero quiere evitar que los productores comercialicen carne en mal estado, lo que podría ser fatal para quien lo consuma. Las autoridades visitaron distintos establecimientos, como también la Feria Pinto, para inspeccionar las condiciones en las que mantienen el crudo y en las que atienden sus empleados. Se ha estado fiscalizando específicamente hoy día las carnicerías, para determinar las cadenas de frío y también la procedencia de lo que aquí se está comercializando. Es sumamente importante, especialmente en esta fecha donde el consumo sin duda aumenta, pero esta es una fiscalización que nuestros servicios mantienen en forma constante en estos espacios para garantizar la calidad de los productos y la procedencia de cada uno de ellos. La Policía de Investigaciones igualmente aumentó sus inspecciones para evitar el abejeato, en una época donde suelen presentarse más denuncias respecto al resto del año. Sin embargo, los oficiales reconocieron que, a comparación del año pasado, no han existido casos en estas fiestas patrias 2018. Las penas con respecto a la legisla de estos son altas, es un delito, no solamente cárcel, sino que se pone a multa. Por lo tanto, la idea es comprar en comercio establecido y así tienen la seguridad de que están comprando un producto de calidad. Considere como trascendental revisar la fecha de vencimiento de la carne envasada y que la misma esté sellada. Ahora, si es por kilos, tenga en cuenta que si la carne está oscura, dura, seca, con falta de brillo y con un líquido café, la misma está en descomposición. Sea precavido y solo compre en el comercio establecido.